En un hecho sin precedentes, sin precedentes, que habla del nivel de crispación política y el acoso a las autoridades electorales. A Morena no le gustó que le fuera mal en las elecciones de junio pasado. Yo aquí le he dicho, desde mi punto de vista, para el nivel de desastre que trae el país, para el nivel de desgobierno que tiene López Obrador, le fue requete bien. O sea, ganó 12 de las 15, 13 de las 15 gubernaturas en juego. Claro, le fue muy mal en la Ciudad de México y eso le ardió, eso le dolió en el alma. Y también que no haya podido tener la mayoría, la supermayoría que se llama la mayoría absoluta en el Congreso. Y entonces, pues a buscar culpables, Morena. Y el primero que quiera justiciar es Saline. Ya sabe que el presidente lo que quiere es organizar él las elecciones, para que así no le vuelva a pasar lo de junio, ¿no? Vamos a enlazarnos con Jaime Obrajero. ¿Cómo están las cosas, Jaime? Carlos, buenas tardes al auditorio. Fíjate que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el presidente Rubén Moreira, bueno, pues informó que por unanimidad los siete coordinadores parlamentarios, es decir, los coordinadores de todos los partidos políticos en la Cámara, pues aprobaron citar a comparecer ante el Pleno al presidente del INE, Lorenzo Córdoba, para que explique, entre otras cosas, porque solicita casi diecinueve mil millones de pesos como presupuesto para el dos mil veintidós y que a los legisladores, al parecer, pues les lo consideran un exceso o una exageración. Vamos a escuchar lo que dijo Rubén Moreira. Se tomó en la Junta de Coordinación Política la determinación de quiénes van a venir a las comparecencias y entre ellas se incluye al titular del INE. Él viene a comparecer ante los temas presupuestales y ante las preguntas que les hagan las y los diputados en los términos de la ley reglamentaria que pueden citar a cualquier servidor público. Y el acuerdo es por unanimidad de todas las fuerzas políticas. Ante el Pleno. No, ante el Pleno. Bueno, Carlos, este diputado prevista dijo que efectivamente es un hecho inédito que se cite al titular de dicho órgano autónomo, pero bueno, tendrá que rendir cuentas como cualquier otro servidor público que maneja recursos del erario. Y es más, aseguró que esta invitación a Lorenzo Córdoba no se trata de golpearlo, de zarandearlo verbalmente, aprovechando que hay una confrontación entre el consejero electoral y el presidente Andrés Manuel López Obrador y también con varios legisladores, sobre todo de Morena y del Partido del Trabajo. Dijo, se trata de una explicación presupuestal. Vamos a escuchar. Aquí no se trata de golpear, se trata de explicar. Lo va a hacer ante todos. Yo fui muy claro que fuera antes de la fecha del presupuesto para que explique. Y ahora, yo en lo personal creo que es excesivo. Y creo que una cantidad de ese dinero que es superior al presupuesto de muchos municipios, pues sí tiene que merecer una explicación. Carlos, la comparecencia de Lorenzo Córdoba ante el pleno de la Cámara de Diputados podría darse por ahí del 20 de octubre de este mes. El deporte que tenemos, Carlos. Muchas gracias, Jaime. A ver, obviamente firman todos los partidos políticos la comparecencia de Lorenzo Córdoba. El tema es presupuestal. Pero a las pruebas me voy a remitir. Cuando sea esa comparecencia, va a haber la diferencia de trato. Se va a notar. Va a haber el acoso, el insulto, la descalificación por parte de Morena que va, pues digamos, a contrastar con lo de los demás partidos, ¿no? Entonces, no nos vayamos con la finta de que porque todos los partidos lo citaron a comparecer, pues no, no, no. Esto impulsado por Morena y porque el presidente lo ha dicho, lo ha dicho con toda claridad, lo ha dicho con todas sus letras. Él detesta al INE, quiere arrasar con el INE. Y a él lo que le gustaría es que el gobierno organizara las elecciones como se hacía cuando el PRI no perdía ninguna elección. Hace 30 años en México. Entonces, nada más para que pongamos las cosas en perspectiva. Al tiempo, ¿no? Vamos a ver. Cuando sea la comparecencia, a ver cómo le va a Lorenzo Córdoba y cómo lo tratan los distintos partidos. Vamos al siguiente tema de sobremesa.